200 años formando un mundo de alegría por los jóvenes. La espiritualidad juvenil salesiana, heredada de San Juan Bosco, es una forma de relacionarnos con Dios, una propuesta de vida espiritual para todos. Es una propuesta de santidad juvenil desde la espiritualidad de lo cotidiano, que considera a la vida el lugar de encuentro con Dios. Los animadores, educadores y todos los miembros de la familia salesiana transmitimos la espiritualidad salesiana a través del acompañamiento personal y la formación. Se trata de una espiritualidad caracterizada por la alegría y el optimismo, como expresión de felicidad que experimentamos al sentirnos bien con Dios, con los demás y con nosotros mismos. La vivimos en amistad con Jesucristo, quien da sentido a nuestras vidas y nos motiva a la esperanza. Él es nuestro modelo de referencia. Con Él estamos llamados a establecer una relación profunda a través de la palabra, la oración y los sacramentos, especialmente la reconciliación y la eucaristía. Además, pertenecemos a la iglesia comunidad de todos los que vivimos según el estilo de Jesús, donde María Auxiliadora nos anima y auxilia como madre y maestra. La espiritualidad salesiana nos motiva al servicio responsable, al servicio a los demás con generosidad y entrega. En la celebración del Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco, todos quienes somos parte de la obra salesiana, vivamos con entusiasmo esta espiritualidad juvenil y renovemos nuestro compromiso de colaborar en la construcción de una sociedad más humana y más justa, a la luz de los valores del Evangelio, con predilección por los jóvenes más pobres. Como Don Bosco, con los jóvenes, para los jóvenes. Como Don Bosco, ha seguido a él, y con los jóvenes buscando su bien.